Y la Secretaría de Educación Superior aclaró que no se han eliminado las becas que ofrece esa institución a estudiantes ecuatorianos. Se explicó que hay cambios, sí, en el reglamento para priorizar así a personas en situación de vulnerabilidad. Veamos. Durante el fin de semana en redes sociales circularon publicaciones como esta, en la que se difunde un documento sobre la supuesta eliminación de becas para el cuarto nivel. Tal afirmación causó la reacción de la Secretaría de Educación Superior. La ex subsecretaria, Mónica Mancero, escribió. No, no es cierto. Son infamias de las que se hacen ecodifamadores o ingenuos. Aquí un nuevo reglamento de becas construido durante la gestión de Adrián Bonilla en acuerdo con becarios. Acudimos a la Secretaría de Educación Superior en Quito para obtener un pronunciamiento sobre los cambios que se habrían hecho al reglamento de becas. Sin embargo, se nos informó que en los próximos días darán más detalles. El nuevo reglamento está publicado en la página oficial de la Cenecid y entre otros cambios está la prioridad que se dará a la asignación para las personas vulnerables y de bajos recursos. La compensación a la que estaban obligados los becarios ahora la podrán hacer en el exterior también. Antes debían retornar al país. María José Pavón terminó hace poco su maestría. Dice que la ayuda económica que recibe un becario le da tranquilidad para estudiar. Es un apoyo emocional porque los chicos se van a sentir respaldados. Micaela Pazmiño está de acuerdo en que se priorice a quienes por su situación económica no pueden acceder a estudios. Sí se debe de tomar en cuenta el ser bachiller, por supuesto, pero también creo que se tiene que tomar en cuenta la situación en que las personas pueden estar. Los cambios ya están en vigencia. Karen Aro, TS Televisión.